Bueno, yo soy Nathalie, estamos en Colombia, yo soy alemana, yo soy ingeniera, química y recién conocí a Yupana Inca. Me parece maravilloso porque es otra forma de ver el mundo, realmente la matemática, que realmente describe todo lo que vemos, que hacemos en ese mundo y me parece increíble que algo así ha existido hace miles de años y apenas ahora lo estamos como reaprendiendo y sí, muy teso. Estoy muy contenta de haberlo conocido y espero que muchos más lo van a conocer y bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Nathalie. Gracias, Nathalie.